Con una ceremonia realizada en las instalaciones de la 2ª Brigada Aérea con sede en Comalapa, se despidió a la delegación militar correspondiente al 14º contingente que partirá hacia la nación de Líbano, en apoyo a la paz y seguridad internacional, como estado firmante de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas ONU. Con la moral, en su máxima expresión y el deseo de poner en alto el nombre del país, los 52 elementos militares salvadoreños que conforman el contingente culminaron su periodo de adiestramiento interno, el cual dio inicio en el mes de noviembre de 2018 en el Centro de Entrenamientos de Operaciones de Pase o Paz y que se contempla, con una segunda fase pre-despliegue, a realizarse en el Reino de España, lugar donde se someterán a tres meses de formación por parte del Ejército Español, previo a su misión oficial en el Líbano. Es orgullosa de representar al país en esta misión y mi papel en esta misión será en el equipo de sanidad, brindaremos consultas en brigadas médicas, apoyo a clínicas comunales en el país de Líbano. Fue el señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de Brigada Elmer Alonso Martínez Molina, el encargado de brindar el discurso de despedida previo al abordaje del avión por parte del contingente, con el cual recalcó la importancia de que las 13 participaciones del Ejército Salvadoreño en aquella nación le han valido para ganarse la estima y respeto de su población civil y les instó a mantener firmes los valores cívicos militares que distinguen al soldado salvadoreño. Recuerden que son soldados de la Fuerza Armada de El Salvador, que todo aquel que ha salido de este país a una misión hacia afuera ha puesto en alto nuestro profesionalismo como militares a nuestra Fuerza Armada de nuestro país y que a ustedes lo menos que pueden hacer es imitar. El Líbano es un estado de oriente próximo, cuya distancia respecto a El Salvador es de 12.122 kilómetros, ubicado al oeste de Asia, junto al mar Mediterráneo, al norte y al este con las tierras semidesérticas de Siria y al sur, la estrecha frontera del país se encuentra con los límites de Israel, lugar donde la tropa salvadoreña cumplirá misiones de patrullajes diurnos y nocturnos, en conjunto con las Fuerzas Armadas libanesas. La Fuerza Armada de El Salvador ha contribuido desde el año 2008, a la fecha, con más de 676 efectivos en aquel país, amparándose en la resolución 2305 de la ONU y colaborando con la resolución de la paz y seguridad de dicha nación.